Pues muchísimas gracias. Agradezco al CITES en la persona del Padre Yurek, a la Fundación Juan Pablo II y a la Cátedra Juan Pablo II en la persona del Padre Andrei. Esta ocasión de celebrar este primer centenario del nacimiento de Juan Pablo II y participar en este congreso internacional dedicado a un tema tan actual como es la identidad de Europa. Reflexionar sobre la relación entre la familia y esta identidad espiritual de Europa significa abordar desde una perspectiva muy concreta la gran cuestión antropológica actual acerca de la identidad humana. Pues como afirmó Juan Pablo II, nuestro continente refleja bien las paradojas del hombre. También el hombre de hoy se encuentra a la búsqueda de sí mismo y de su propia identidad, en un nuevo intento prometeico de definir su propia realidad humana con principios hermenéuticos nuevos. En el marco de nuestra sociedad continental, la familia tiene una vocación europeísta propia y original, que sin embargo no se añade a su misión como algo extrínseco y accidental, sino que nace de la entraña misma de su ser y de su identidad. De hecho, la familia ocupa una posición mediadora fundamental entre el hombre al cual la familia engendra y construye y la patria Europa, que en último término y más allá de sus instituciones, naciones y culturas, está constituida por un rico entramado de generaciones familiares. Si en último término la familia es la célula más basilar del tejido humano europeo, podemos preguntarnos aquí si esa realidad familiar puede iluminar y de qué manera el camino que Europa ha de recorrer para llegar a encontrarse consigo misma. Por tanto, nos preguntamos, ¿es posible hipotecizar que Europa ha de mirarse a sí misma en el espejo de la familia? ¿Hasta qué punto se puede afirmar que la actual decadencia de Europa está unida al debilitamiento de la institución familiar? En las reflexiones que siguen, intentaré ofrecer un bosquejo de respuesta a esta cuestión. Y para ello, dado que estamos en el marco del centenario del nacimiento de Juan Pablo II, he querido inspirarme en algunos aspectos de su biografía que, a mi modo de ver, conformaron de una manera decisiva la experiencia de Europa que él mismo fue fraguando a lo largo de su vida. El primer punto que me gustaría desarrollar lleva como título La patria como parte integrante de la experiencia humana originaria. En la década de los años 30 y en la época en que el jovencísimo Karol Boitiwa frecuentaba sus estudios en la escuela secundaria, Vadoviche era una pequeña ciudad de provincia, de ambiente muy cosmopolita, en la que bullía una gran actividad cultural y social. Eran los años en que Polonia acababa de recuperar su relativa libertad nacional después de más de un siglo de dominación extranjera. Boitiwa perteneció a esa primera generación nacida y crecida en este ambiente de libertad y de florecimiento artístico y cultural. La convivencia con el mundo judío y sus férreas tradiciones fue natural en Boitiwa desde muy temprana edad, pues eran muchos los judíos que por entonces se asentaban en la ciudad de Vadoviche. De hecho, fue su amiga de infancia, Jinka, perteneciente a una familia judía, la primera maestra de Boitiwa en el arte dramático y descubridora del talento teatral que poseía su joven amigo. Durante el octavo año del instituto, sus compañeros de escuela recuerdan la gran dedicación de Boitiwa a la lectura. Eran libros que le prestaba su padre o que él mismo seleccionaba, a menudo escogidos entre los grandes literatos polacos. Don Karol leía y declamaba para su hijo las obras de los grandes clásicos de la literatura polaca y como buen militar se esforzaba por recrear ante él los relatos de los episodios gloriosos de la historia de la nación. Fue su padre quien le introdujo muy tempranamente en la lectura de los grandes autores del romanticismo polaco, suscitando en el jovencísimo Karol un gran interés hacia la historia, la literatura y la lengua de la nación polaca y de otros países europeos. Estos años juveniles de Badovice fueron también para Boitiwa sus primeros pasos hacia una experiencia de Europa que estaba llamada a convertirse bastantes años después en un ideal propio que pudo haber realizado al menos en parte durante los años de su pontificado. Siendo estudiante universitario de polonística en Cracovia, Boitiwa compone sus primeras poesías como muestra de una armoniosa síntesis de las diversas tradiciones culturales que fueron conformando secularmente el germen de la futura identidad de Europa. En sus versos plasmó en primer lugar la tradición de los pueblos eslavos, ese otro pulmón de nuestra misma patria europea, como afirmará él mismo años más tarde, hablando a los parlamentarios europeos. Si sus primeras poesías estuvieron dedicadas a los montes Vesquides, en su colección de sonetos evoca la belleza de los montes Tatra, menciona las mazurcas y las polonesas, canta a la mujer polaca, recuerda las hogueras típicas de las fiestas de Sobotka y el baño fluvial de las noches de Cupagua, rememora los orígenes polacos en la dinastía de los Piast y dialoga con las arcadas del castillo catedral de Babel a la que llamará símbolo de la forma del alma eslava. También el legado grecolatino está muy presente en sus poemas, a través de numerosas alusiones a su mitología, su arquitectura, su geografía o sus personajes más emblemáticos. Pero sobre la grandeza de la cultura clásica, representada, según él, en el pensamiento de Esparta y Atenas, en sus poesías, Boitiwa ensalzará la grandeza aún mayor de la cultura judeocristiana, porque, dice él, albergó en su seno la revelación y los profetas. La herencia del rico patrimonio cultural europeo se advierte, además, en las numerosas alusiones, también en clave poética, al arte gótico y renacentista, a la caballeresca medieval, a la literatura renacentista, representada sobre todo en la Divina Comedia de Dante, e incluso a la figura de Don Quijote, en diálogo quizá con el poema que Norwid dedicó al mito quijotesco. Por la vía del teatro se irá enriqueciendo aún más en Boitiwa esta lenta maduración de su espíritu europeo. Como consecuencia de la gran inmigración, muchos intelectuales polacos, exiliados en diversos países y refugiados sobre todo en París, se habían convertido desde la diáspora en grandes fiduciarios de la identidad nacional de Polonia. Fueron generaciones artísticas y literarias que prepararon, sin duda, el difícil camino que condujo a los polacos a recuperar su independencia como nación. Pues bien, a través del estudio y la representación teatral de las obras de estos geniales literatos, Boitiwa irá madurando aún más su reflexión sobre el destino de la patria polaca y entroncará intelectualmente con la rica herencia cultural del movimiento romántico alemán, inglés y francés. Las grandes tragedias clásicas con las que ya se había familiarizado en los escenarios teatrales de Badoviche dejarán también una clara impronta en sus composiciones dramáticas. Los años de la guerra fueron para él especialmente fecundos en cuanto a su actividad cultural, pero también un momento de su vida que incidió hondamente en la maduración personal de su experiencia de Europa. La necesidad de salvaguardar la propia identidad nacional frente al proceso de germanización de la cultura polaca que había impuesto oficialmente el gobierno invasor le llevó a seguir cultivando ahora de manera clandestina el aprecio por las propias raíces a través de las tertulias literarias y las representaciones rapsódicas de las grandes obras de la literatura polaca. Más tarde, durante sus años episcopales, Wojtyla tuvo que hacer frente también al proceso de rusificación de Polonia, que pretendía igualmente borrar de la nación cualquier rastro de la cultura eslava. Fueron años en los que Wojtyla vivió en primera persona otra experiencia de Europa muy distinta a la que él había ido aprendiendo desde la infancia. Desde el trasfondo de esta experiencia bélica, Juan Pablo II afirmará años más tarde dirigiéndose a los miembros del Parlamento Europeo. Cito «Después de Cristo ya no es posible idolatrar la sociedad como una grandeza colectiva devoradora de la persona humana y de su destino irrenunciable». Fin de la cita. Todo este rico bagaje cultural en el que fue creciendo y madurando su experiencia de Europa se enriqueció de manera particular durante los años de estudio en Roma. Carlos Wojtyla llegó a la ciudad eterna como un joven seminarista que por primera vez salía de las fronteras de su tierra natal polaca, procedente de una dura experiencia bélica, y entraba en contacto con otros estudiantes de muy diversas latitudes europeas. Desde Roma, además, Wojtyla tuvo ocasión de conocer más de cerca países como Bélgica y Francia, con cuya cultura ya se había familiarizado tiempo atrás a través del estudio de la lengua francesa. Me he permitido extenderme un poco con estas escuetas notas biográficas porque creo que pueden ayudarnos a entender cómo se fue gestando en Wojtyla su ideal de Europa a partir de aquella inicial semilla europeísta que su padre supo transmitirle durante tantas conversaciones literarias e históricas de la infancia. Más que como fruto de la lectura y de la erudición, y antes que una idea o un proyecto, Europa fue en Carlos Wojtyla una experiencia personal, integrada a través de la cultura en su propio camino biográfico y, por tanto, en las raíces de su propia identidad. Este camino hacia Europa, que en Vojtyla maduró por la vía de la propia experiencia, creo que ha de iluminar también hoy el camino hacia Europa que cada hombre europeo ha de recorrer. Porque más que un proyecto económico, ideológico o meramente institucional, Europa está llamada a ser por la vía de la cultura un vector integrante de la propia experiencia humana y biográfica en aquellos que hunden sus raíces en el humus de una misma civilización y tierra común. Y aquí la tarea de la familia es insustituible. En primer lugar, porque la familia está llamada a educar la dimensión patria del hombre, según la acepción de patria a la que se refirió Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad. Cito, la patria es, en cierto modo, lo mismo que el patrimonio, es decir, el conjunto de bienes que hemos recibido como herencia de nuestros antepasados. La patria es la herencia y, a la vez, el acervo patrimonial que se deriva. Esto se refiere ciertamente a la tierra, al territorio, pero el concepto de patria incluye también valores y elementos espirituales que integran la cultura de una nación. Fin de la cita. En la noción de patria se articulan, por tanto, la cultura y la tierra, la dimensión espiritual y material, coordenadas humanas en las que cada hijo que nace se descubre a sí mismo situado por la vía natural de la familia. La familia es, por tanto, la primera depositaria del vínculo natural que une a cada hombre con su patria y, por mismo, la primera transmisora de todo ese acervo cultural que define la identidad espiritual de la propia nación y, a través de ella, la identidad espiritual de Europa. De ahí también la vocación de la familia a educar, en cada generación engendrada, el sentido del patrimonio espiritual de su nación y de la cultura heredada de sus antepasados. Porque la familia está llamada a ser un sujeto generador de civilización. Entre las experiencias originarias y universales del hombre, tal como las definió Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano, podríamos incluir también la experiencia de la patria. Es decir, esa autoconciencia de pertenecer de manera originaria y radical a una tierra y a una cultura concretas, hasta el punto de que esa pertenencia se traduce en una forma y en un estilo propio de ser y de existir. De este modo, la experiencia de la patria, tal y como la ha definido Boitigua, debería formar parte de la riqueza de la vida y de la cultura familiar. Pero teniendo en cuenta que esta cultura familiar no es enciclopédica, ilustrada o erudita, sino de carácter sapiencial, referida a la centralidad del valor de la persona y a todo aquello que constituye la medida de su dignidad, especialmente lo que se refiere a su vocación al amor y a su ser creado a imagen de Dios. La familia contribuye así a la custodia y a la promoción del bien común europeo con una especial y directa responsabilidad en la instauración de esa civilización del amor que Juan Pablo II llamó también cultura del amor. Lo que es contrario a esta cultura del amor es contrario a la verdad sobre el hombre y, por tanto, se convierte también en una amenaza para la verdad de la familia y, en último término, para la cohesión espiritual de la patria europea. El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura, la cual es un modo específico del existir y del ser del hombre. Parafraseando estas palabras que el Papa Juan Pablo II dirigía en 1983 a los intelectuales europeos, bien podemos afirmar, refiriéndonos al tema que nos ocupa, que Europa será verdaderamente ella misma en la medida en que genere una cultura acorde con sus raíces cristianas y con su identidad espiritual, es decir, una cultura que exprese el modo específico de su ser y su existir como una Europa cristiana. El segundo punto de mi exposición lleva por título «Hacer memoria de nuestro origen». Durante sus largos años de pontificado, Juan Pablo II viajó ocho veces a su tierra natal polaca. Eran viajes apostólicos, pero también ocasiones para reencontrarse a sí mismo, volviendo a revivir sus orígenes eslavos. En un poema que escribió en el año 1974, Carol Boitigua expresaba así esta necesidad de rememorar sus raíces. Cito. Cuando pienso patria me expreso a mí mismo, ahondo en mis raíces, es voz del corazón, frontera secreta que desde mí se difunde hacia los demás para abrazar a todos, hasta el pasado más antiguo de cada uno. Desde ese pasado emerjo cuando pienso patria, casi escondiendo en mí un tesoro. Me pregunto cómo agrandarlo, cómo dilatar el espacio que ese tesoro llena. Fin de la cita. La experiencia de la patria fue siempre en Boitigua una experiencia materno-filial, tal como testimonian varias de sus poesías en las que abundan las invocaciones a Polonia como la tierra madre. Evocar a la patria como la tierra madre significa considerarla en clave de fecundidad y de generatividad. Pues decir patria es nombrar todo eso que hemos recibido de nuestros padres y madres. Recibimos en primer lugar nuestro origen y con él todo un patrimonio de humanidad biológico, espiritual y cultural en el que se fundamenta el deber y la actitud filial hacia la patria, desde el momento en que cada hombre es verdaderamente generado por ella. Esto implica reconocer que el hombre es siempre un ser nacido y por tanto un ser generado, es decir, que llevamos inscrita en nuestro ser una relación que nos origina, pues recibimos la vida dentro del ámbito generativo de la paternidad y maternidad. La familia tiene la misión de introducir al hijo en un pueblo y en una cultura, al tiempo que le sitúa en una historia concreta y en la memoria de sus generaciones. En la familia el hijo recibe un nombre personal que le rescata de lo humano, anónimo y colectivo y con él recibe también el sentido de una pertenencia a una tierra con sus tradiciones y su rico patrimonio religioso y cultural. La realidad humana del nacimiento sitúa así nuestro origen en el horizonte de una cultura que permanece viva sólo en el sucederse de las generaciones. Por tanto, debemos definir nuestro origen en relación al íntegrum de la persona, es decir, no sólo en referencia a una fecundidad biológica, sino también en relación a todo ese patrimonio espiritual y cultural que recibimos de manera generacional en virtud de nuestro nacimiento y que nos vincula radicalmente a una patria concreta. Esta dimensión patria, que define estructuralmente a toda persona humana, está así profundamente radicada en la paternidad y maternidad de la familia y, por tanto, está unida a la cuestión antropológica del origen. Precisamente por esa fecundidad generativa, que no se da sino radicada generacionalmente, la familia es considerada como el espacio originario por excelencia de la persona humana. Esta dimensión materna y paterna de la noción de patria que se vive en el seno de la familia entronca profundamente con el tema de las raíces cristianas de Europa y, por tanto, con la cuestión de su identidad espiritual. En su libro, Memoria e Identidad, Juan Pablo II se refirió a la noción teológica de la patria y de la cultura. Cuando Cristo entra en la humanidad, dice él, trae consigo un patrimonio divino recibido de Dios Padre que pasa por el corazón de una mujer, María, y es enriquecido así con el extraordinario genio femenino que sólo una madre podría aportar al patrimonio de Cristo. Ese patrimonio es el cristianismo, que no se explica sin la contribución tan significativa de la maternidad de María. De este modo, el patrimonio divino tomó la forma de una cultura totalmente nueva, la cultura cristiana, que por tener su origen en Dios Padre y por haber sido conformada en la maternidad divina de María, está en sí misma vinculada al dinamismo generativo de la fecundidad paterna y materna. La cultura cristiana nació así, con ese germen de fecundidad y de generatividad, gracias al cual fue formándose lentamente un espíritu europeo, que llevó a cuajar en una civilización inspirada en el cristianismo y en una determinada comprensión de la persona humana. En palabras de Juan Pablo II, cito, esta cultura, inspirada por la fe cristiana, ha marcado profundamente la historia de todos los pueblos de nuestra única Europa, griegos y latinos, germánicos y eslagos, pese a todas las vicisitudes y más allá de los sistemas sociales y de las ideologías. Fin de la cita. Es verdad, como afirma Benedicto XVI, que el cristianismo no ha partido de Europa y que, por tanto, no puede ser considerado como una religión europea. Pero, según él, cito, justamente en Europa ha recibido su impronta cultural e intelectual históricamente más eficaz y, por eso, permanece entrelazado de manera especial con Europa. Fin de la cita. En cualquier caso, el seno cristiano en el que nació el ideal de Europa la vincula desde sus mismas raíces al dinamismo generativo de la paternidad y maternidad, que está inscrito estructuralmente en la fe cristiana. De hecho, uno de los síntomas más claros de la intensa crisis cultural y religiosa que atraviesa actualmente Europa es, precisamente, su desprecio a la familia y, con ella, el menosprecio del significado personal y salvífico que encierra la maternidad y la paternidad humanas. Pero también la familia está llamada a recuperar esa vocación cultural que es intrínseca al dinamismo fecundo y generativo de su maternidad y paternidad. Esa fecundidad cultural es también una tarea y una responsabilidad irrenunciable de la familia por ser la vía más connatural al hombre y la más segura para salvaguardar y transmitir la identidad espiritual de cada patria y, en especial, de la patria europea. Entre las tareas primordiales de la familia está, por tanto, la de transmitir a los hijos una fe capaz de generar cultura cristiana. De este modo, la familia contribuye, con su aportación específica, a salvaguardar la identidad espiritual de Europa para sus futuras generaciones. Pues bien, en el humus de este origen cristiano surgió lo que Juan Pablo II llamó, cito, el genio propio de Europa, tal como lo configuró el mensaje cristiano. Fin de la cita. Y este genio europeo, precisamente porque nació en el seno de la tradición cristiana, es decir, porque nació vinculado al dinamismo generativo de la maternidad y de la paternidad, ese genio europeo, digo, fue lo que hizo que su cultura y su civilización se abrieran a otros pueblos con un gran sentido de universalidad y de generatividad fecunda. Europa hoy necesita reencontrarse a sí misma también en esta dimensión materna que es propia de su identidad espiritual y que le hizo llevar la fecundidad de la cultura y de la fe cristianas a otros pueblos y latitudes. Esta dinámica materna que configura desde sus orígenes la identidad de Europa no es sino una genuina expresión del germen de universalidad que es intrínseco a la misma fe cristiana. Su irradiación cultural y religiosa a otros pueblos no responde, por tanto, a ningún supuesto eurocentrismo, como tampoco se explica por las pretendidas raíces eurocéntricas del cristianismo, sino que se explica como expresión de una sobreabundante vitalidad de fe cristiana que explica la historia de esa gran genialidad de nuestro continente. Una especie de arrogancia prometeica está llevando hoy a Europa a negar y destruir esos valores cristianos de los que depende para sobrevivir. Y sin embargo, el genio de Europa está unido precisamente al alma de Europa, es decir, a su interioridad, a la fuerza moral y espiritual que en sus orígenes ha mamado de la vitalidad de sus raíces cristianas. Nuestro continente necesita volver a reconocer su herencia cristiana, pero no como una rememoración meramente anecdótica o nostálgica del pasado, sino para poder desempeñar esa misión que le indicó Juan Pablo II de ser faro en la civilización mundial. Nuestra vieja civilización europea está llamada a encarnarse en la múltiple riqueza de las diversas culturas que habitan en el seno de este gran continente. Pero si Europa denuncia a generarse a sí misma a partir de esta vitalidad interior que recibe de sus orígenes cristianos, se volverá una madre infecunda y estéril, capaz incluso de dar a luz hijos muertos. Cuando en noviembre de 1982, Juan Pablo II llegó como peregrino a Santiago de Compostela, tuvo ocasión de reavivar allí sus profundas raíces europeas, renovando también aquella experiencia de Europa que le acompañó ya desde los años de su infancia en Badoviche. Desde Santiago habló como sucesor de Pedro, pero también como hijo de la nación polaca, que él definió como eslava entre los latinos y latina entre los eslavos. Y fue precisamente este espíritu filial hacia la tierra madre europea lo que le inspiró, según sus palabras, aquel grito lleno de amor que dirigió a Europa. Cito. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Lo puedo. Fin de la cita. El tercer punto y último de esta exposición lleva por título la tarea de edificar la casa común. En su exhortación, Ecclesia in Europa, Juan Pablo II se refirió en varias ocasiones a la tarea de edificar la casa común europea. De manera que en este gran edificio humano los individuos, pueblos y naciones se abrieran a la convivencia, cito, como miembros de una sola gran familia. Fin de la cita. No era esta la primera vez que Juan Pablo II se servía de la imagen de la casa para referirse a la tierra de origen. Años antes, en uno de sus poemas, titulado Pensando Patria, que es el poema que he citado antes, también se había referido a Polonia como a una casa común. En realidad, esta experiencia de la casa común fue también algo con natural en Karol Boitiwa desde el momento en que su hogar de Vadoviche se convirtió en el germen de lo que habría de llegar a ser su experiencia de Europa. Durante los años universitarios de Cracovia, la experiencia de la propia casa fue decisiva para la maduración de la vocación artística y cultural de Boitiwa. Él siempre recordará aquellas tertulias literarias y las veladas musicales del atardecer junto al vístula en casa de la señora Irene Skokka, a quien llamaban todos la abuelita. Por su casa pasaba toda clase de huéspedes ilustres que introdujeron a Boitiwa en el ambiente literario y artístico más distinguido de Cracovia. Y cómo no vincular también los inicios del teatro rapsódico a la experiencia de la propia casa, cuando en el ambiente clandestino que imponía la guerra y en los salones de sus propios hogares, Boitiwa y sus amigos declamaban con pasión las grandes obras de los clásicos de la literatura polaca como un modo de tutelar y salvaguardar su propia identidad nacional. Entre los fundamentos de esta casa común europea, Juan Pablo II menciona la salvaguarda de la familia, cuya identidad está justamente muy unida a la experiencia de la casa común. La casa es el lugar físico y material en el que cada hombre es acogido al nacer, al igual que Europa es también un territorio bien demarcado por fronteras muy concretas y definidas. Pero la casa es también la estirpe, la familia, es decir, un espacio antropológico que cada miembro va construyendo en la medida en que a la vez también se construye a sí mismo. Si la casa común europea se construye sobre el fundamento de la familia, las dos, la casa doméstica y la casa europea, están llamadas a trabajar en común en esa tarea fundamental de salvaguardar la centralidad de la persona humana en cuanto que ha sido amada y creada como imagen de Dios. Difícilmente se podrá construir esa casa común europea sobre las ruinas del hombre y, por tanto, sobre las ruinas de la familia. En la identidad espiritual de Europa entra, por tanto, esta llamada a convertirse en un edificio vivo y en una casa común construida por una diversidad de familias y de pueblos que comparten precisamente esa experiencia de vivir y crecer en la propia casa, en la casa común, como uno de los factores decisivos para su cohesión espiritual. El edificio material adquiere sentido sólo a la luz de quienes lo habitan. Si, por ejemplo, hablamos de una vivienda, nos referiremos a sus propietarios o inquilinos que pueden convivir o coexistir sin que haya entre ellos más intercambio que unas relaciones superficiales en las que apenas queda comprometida la propia interioridad. Pero el hombre europeo no puede habitar en Europa como un inquilino en su propia casa. La experiencia de la propia casa común es algo mucho más profundo e identitario. Consiste en edificar un espacio interior que se va construyendo en cada uno según la lógica familiar de la comunión. Hablar de Europa como la casa común significa considerarla y construirla no como un espacio ideológico o político o institucional o meramente económico, sino como un espacio de comunión. Y esto no como una utopía, sino como una dimensión constitutiva de su identidad y de su vocación. Una comunión que precisamente porque nace de la unidad de un mismo origen cristiano puede expresarse en cada pueblo y cultura con toda la riqueza propia de la diferencia. La unidad de origen salvaguarda esa identidad espiritual de Europa tanto como la diferencia, pues sin el equilibrio entre ambas la propia identidad puede diluirse en una uniformidad que suprime las diferencias o en una disgregación que ignora la unidad de las mismas raíces de origen. Gracias al claroscuro de esas diferencias, cada nación puede percibir su propia identidad y por tanto reconocerse como piedra única y singular, viva, que ha de edificarse y generarse a sí misma si quiere construir la casa común. En el orden de la uniformidad cultural no hay posibilidad para la comunión, como tampoco la hay en la disgregación de los falsos nacionalismos. De igual modo, difícilmente puede construirse la comunión desde la lógica de la confusión de una multiculturalidad relativista que en el momento actual está suplantando el principio del enriquecimiento mutuo y recíproco entre las diversas tradiciones culturales y religiosas que conforman el perfil europeo. La historia de Europa ha sido testigo y sigue siéndolo de este vaivén en busca de su propia identidad, oscilando entre los dos polos de un totalitarismo individualista o colectivista. Esa historia se convierte hoy en una invitación a ahondar en esta dimensión comunional a redescubrir los vínculos nativos que unen espiritualmente a los pueblos europeos, a la vez que salvaguardan la riqueza de sus diferencias identitarias. Concluyo. En octubre de 1988, dirigiéndose a los miembros del Parlamento Europeo, Juan Pablo II reconocía que Europa, cito, está buscando cada vez más intensamente su alma y un espíritu capaz de asegurar su cohesión espiritual. Fin de la cita. Y en la exhortación Eclesia en Europa, el Papa volvió a referirse varias veces a la arraigada alma cristiana que está en el fundamento de la identidad de Europa. Hoy parece que nuestro viejo continente continúa aún sin ser consciente de su propia identidad espiritual. La pregunta que nos hacemos aquí es ¿hasta cuándo Europa será capaz de seguir siendo Europa mientras reniegue de su originaria matriz cristiana y siga olvidándose de esa Europa del espíritu a la que también se refirió Juan Pablo II? Estamos asistiendo a un proceso acelerado de sustitución o más bien destrucción de las raíces cristianas de Europa con el fin de sustituirlas por unos principios ideológicos que sin embargo pretenden mantener la apariencia de un falso cristianismo. Podríamos preguntarnos también ¿hasta qué punto la actual decadencia de la civilización europea está lastrada por el desmoronamiento institucional de la familia y por tanto por la derrota cultural que también la Iglesia está padeciendo en nuestro continente? Creo que el futuro de Europa pasa inevitablemente por la familia. En los inicios del cristianismo la familia fue un cauce fehaciente y eficaz para la evangelización y la transmisión de la cultura cristiana. Creo que también hoy hace falta recuperar esa forma doméstica y familiar que desde sus orígenes tuvo la evangelización e incluso la misma fe cristiana sabedores de que tanto en el rostro de Europa como en el rostro de la familia se puede percibir ese aire familiar de quien ha sido engendrado en la misma fe cristiana. Muchísimas gracias. Gracias.